Y pues en la nave que me acabo de encontrar en la Ortega ¡Qué buena nave! Muchas gracias, muchas gracias Oye, bro, te tengo una propuesta Si adivinas con cuánto se llena tu nave, yo lo pago Le faltan 20% más o menos que nos vamos ahorita un ratito en carretera Yo le calculo que unos 300 pesos ¿300 pesos? Sí, más o menos Es una Ortega GT, trae motor del Passat CC Un BR6, 300 caballos de fuerza Es más o menos como un Caimán S Hay 12 en México más o menos y 140 en el mundo Creo que ya Le ocupo 363 pesos Nos pasamos, ni modo Nos pasamos un poco Pues ahorita si quieres, vamos al garage Tenemos más coches para ver ¡Halo, halo! A ver Quiero que vean esta joya Este es un Cobra R Si hicieron solamente 300 Será el santo grial de los autos americanos Es del 2000 150 mil dólares deben andar 150 mil dólares